Luego del lamentable incidente de una explosión en una tortillería en el municipio de Jesús María, el gobernador Martín Orozco Sandoval giró instrucciones para brindar atención médica oportuna a las y los afectados, especialmente a quienes resultaron lesionados. Luego del apoyo del Cuerpo de Bomberos Estatal y Municipal, así como de las distintas instituciones de salud, los afectados se trasladaron a hospitales de la entidad como el Hospital Miguel Hidalgo y nosocomios del IMSS. Cabe señalar que el reporte médico contempla a varios menores con quemaduras graves, por lo que se evalúa de inmediato su traslado a instituciones de salud especializadas. El gobernador Martín Orozco aseguró que se brindará todo el apoyo posible a las y los afectados, por lo que apuntó que se encuentra en comunicación con las autoridades de salud. Orozco Sandoval señaló que se tiene una reserva de recursos para temas de emergencia de salud como esta, por lo cual están a la espera de lo que dictamine los cuervos de salud. Para evaluar un eventual traslado a una clínica especialidad en México o el extranjero. Con información de Adrián Martínez y edición de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Itza Martínez.